Este sábado 1 de diciembre será el día en que, después de tantos años, Andrés Manuel López Obrador cumplirá su objetivo, ser presidente de México. Pero eso no es todo, también representará a los pueblos indígenas. Además del protocolo tradicional, en el que el tabasqueño recibirá la banda presidencial, los pueblos originarios indígenas le entregarán el bastón de mando, ello lo convertirá en el primer presidente que reciba el bastón de mando. Pero, ¿qué representa el bastón de mando? El bastón de mando simboliza el poder y la jerarquía de los líderes. Es un complemento protocolario que denota en la persona que lo porta, autoridad o mando sobre un grupo o colectivo. El bastón que recibirá López Obrador es el reconocimiento de los grupos indígenas, un respaldo moral de alrededor de 15 millones de mexicanos. La población originaria de México, según reportes del INEGI.El bastón es un símbolo de respeto a la aceptación del cargo, y representa el buen gobierno de los pueblos y para los pueblos. En la tradición indígena, el bastón de mando se entrega en el primer minuto del nuevo día en que comienza a ejercer su autoridad. Sin embargo, por cuestiones de organización, no es posible que a esa hora se le dé a López Obrador, por ello será en la tarde. Se tiene previsto que alrededor de las 18 horas dos representantes de los pueblos indígenas le entreguen el bastón al ya presidente de México, López Obrador. En la ceremonia de entrega estarán presentes los 32 gobernadores indígenas de la nación, informó Hipólito Arriaga, gobernador nacional indígena. Será el primero porque nosotros nos elegimos por nuestros propios usos y costumbres y con nuestra propia autonomía, y el nuevo presidente nos invita a la toma de protesta, es el primero que nos toma en cuenta, indicó Hipólito Arriaga. En entrevista radiofónica señaló que el bastón de mando se le entrega a quien nos acoge como hermanos para llevar la paz en México, para hacer los trabajos de desarrollo económico, y todo lo que hace falta en los pueblos originarios, por eso se le entregamos al presidente porque vamos a trabajar en unidad con él y sin diferencias. También ve en vivo cada detalle de la toma de protesta de AMLO recordó que con los gobiernos del PRI y PAN no tenían ni voz ni voto, pero ahora sí la vamos a tener, porque con los amparos y exigencias que hemos hecho en todos los estados ya vamos caminando. López Obrador también recibirá un árbol de la vida, que está hecho por todas las lenguas maternas de todas las etnias. Cabe recordar que durante la campaña electoral, López Obrador recibió de diversas comunidades indígenas bastones de mando como símbolo de respeto. Algunos también ponían flores en su cabeza, collares de pan y hasta le hicieron limpias para alejar las malas vibras.